porque ustedes me lo pedían estaban va a decir my defeat pet my defeat pet my defeat pet bueno aquí está my defeat pet vamos a ver que sale este va a ser un nuevo formato de cómo estar presentando este los vídeos voy a estar viendo para allá porque el monitor de mi cámara se arruinó el monitor de mi cámara el monitor de mi computadora se arruinó algún día le voy a enseñar cómo es que se arruinó y estoy viendo el monitor aquí pero bueno aquí tenemos my defeat pet no se ve bastante no se ve mal la verdad de hecho se ve bastante bien pero los gráficos dejan un poco de que desear pero vamos a ver qué es lo que pasa lo que traduce a español porque my defeat pet lifestyle basado en mascotas parece que parece ser que mi mascota déficit vamos a ver aquí características toquen de pet así se llama el token creo también nos importa mucho la economía del toque lo vamos a dar aquí nuestro equipo tan inversores y patrocinadores algo también muy importante pero bajemos un poco acerca de mi mascota de fi mi de fi pet es un juego de mascota virtual que combina de fi coleccionables y tu propia personalidad mi mascota de fi funciona en una regla emitida que incluye binance de marchen y cardia chain bueno vamos a ver algo ahorita vamos a ver a cuánto está el toque bueno aquí white pepper también nos interesa ok confirma por la presente esto bueno por la presente confirmo que accederá al documento técnico de otros materiales informativos se considera que revisado aceptado ciertos términos en el mismo eso no dice es eso eso no es verdad la verdad es bueno incluida las confirmaciones que no estoy basado en una jurisdicción donde dicho acceso se estará ya prohibido o rescindido de alguna manera bueno se parece mucho a browse stars se parece bastante la verdad se parece creo creo que de ahí viene la temática creo se parece un montón habrá estar se parece un montón y sí 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 se parece bastante la temática no aquí ya no aquí ya no se parece mucho supongo que está basado para jugar en el celular creo el auto entonces supongo que debe ser como un dragonari y supongo que la versión pvp pero vamos a leer un poco más de esto vamos a me estoy basando un poco más sólo vamos a leer lo que nos interesa de cierta manera característica recoger hasta la portada se parece a brawl stars no sé si alguno ha jugado brawl stars cada hora nace un nuevo monstruo y la puja dura 24 horas van a ser subastados criar puede crear una nueva generación de monstruos criando dos monstruos cualquiera cualesquiera cual cualquiera va a ser como una especie de fusión parece o una especie de de ajá evolucionar un monstruo tiene muchas etapas de evolución dependiendo de la rareza la evolución garantiza una apariencia nueva genial y estadísticas mejoradas temporadas y eventos recoge y maximiza monstruos legendarios para reclamar premios lucrativos batalla no de batalla único en las próximas temporadas y ganar recompensas ultra raras como si nos vimos ahí era el pvp pero esto no sé si es pvp ya creo creería que si siempre pvp pero hay alrededor de 123 3 5 7 10 10 10 10 10 10 10 operaciones clasificación y funciones sociales intercambia en marketplace para aumentar tu colección compite con amigos y otros jugadores muestra tu ejército de mascotas socializa en el chat privado y en el canal mundial bueno token de pep vamos a ver a cuánto está el precio vamos a utilizar esto de acá supone que si de la vina de marcha y si 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 nos acepta en todo eso vamos a leer un poco más vamos a leer aquí el token de pet es la principal moneda del juego se utilizará para intercambiar e intercambiar mala traducción ahí creo mejorar las mascotas y sus cualidades especiales principalmente en la primera fase dirección del contrato oficial bueno no nos ha cargado vamos a darle el fresh está a 6 56 está bastante bastante caro la verdad pero no tiene mucho de ser listado aparentemente bueno vamos a seguir leyendo lo que me importa un poco es la q1 la q2 la q3 un poco eso me importa la verdad moneda del juego la mayoría de los elementos del juego se pagarán mediante tokens de pep gobernanza vote por funciones y configuraciones del juego para ganar recompensas especiales bloquea los tokens de pep durante un tiempo determinado para ganar poder ganar para poder para ganar poder de voto interesante eso replanteo convierte en parte del juego apostando tokens de pep en grupos los diferentes grupos producirán diferentes retornos como nuevos artículos nuevos huevos o tokens de pep perfecto perfecto juega gana simplemente jugando también puede obtener tokens de pep a través de la misión y la minería social está bien la verdad aquí era free to play free to play así que se puede jugar gratis bastante bien la verdad también porque bueno supongo que sí si era free to play vamos a darle aquí inglés sí 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 play to ir bueno no no pues no pues no pues no pues no aquí nos aparecen los el equipo hubiera sido mejor que salieran las caras de ellos pero no sé si por temas de seguridad no sé pero hubiera salido mejor que aparecieran ellos las caras bueno aquí ya no ven los inversores y patrocinadores hay unas marcas algo reconocidas algunas no tanto yo logro reconocer tres pero que hayan inversores y patrocinadores está bastante bien la verdad quizá los socios bueno vamos a leer un poco sobre bueno vamos a leer qué es lo que nos dice aquí colección dice hay dos formas principales de obtener una mascota invocación puedes obtener un huevo aleatorio consumiendo una cierta cantidad de tokens de pet convocar y no sé si es error de traducción pero supongo que serían 256 pero he estado leyendo la white pepper y hay datos que faltan al menos a mí como inversor hay datos que faltan la verdad yo le doy mi opinión sincera también ustedes tienen que hacer su investigación pero hay datos que faltan yo ya le he estado echando un ojo no sé si es este por error de traducción pero hay muchos datos que faltan la verdad a mi ver esta es la plataforma que tenemos aquí reproducir ahora pero hay datos que faltan recuerden que ustedes también tienen que hacer su propia investigación yo voy a conectar mi cuenta de metamás pero no está sino que vamos a conectar esta de acá y aquí nos carga el juego pero hay datos que faltan la verdad hay varios datos que faltan al menos en la white pepper digamos si fuera nuevo juego hay muchos datos que faltan la verdad hay muchos datos que faltan que dejan mucho que desear pero el juego ya está prácticamente pero vamos a seguir leyendo su hasta cada hora nace una nueva mascota y puja con tokens de pet tiene una duración de 24 horas después del periodo de licitación cualquier mascota no reclamada permanecerá en el altar para más tarde propósitos crear mascotas parámetros los genes codificados de las mascotas creados se acepta cualquier valor el futuro dueño de las mascotas creadas es un entero de 256 bits vamos a ver aquí en el juego ok tienes que tener un mensaje de auténtica ficción en tu cuenta ok la estética no está tan mal la verdad la estética se parece mucho es que hay mucho hay muchísimos juegos que se están pareciendo como a dragon city no sé le veo mucha mucha similitud bueno ni tan mal me lo dieron gratis creo no sé si hay alguna configuración para ponerlo en español no sé ah bueno no creo que no hay le voy a bajar volumen porque es mucho volumen no no se puede no bueno vamos a jugar así bueno en el próximo video le voy a traer un gameplay más detallado porque este es para supongo que en la casa de subastas debería ser aquí o aquí quizás en la puja dijeron pero me da un poco de curiosidad que no te diga quien shop debe ser lo que no te dice esto es lo que no te dice de que cuesta tres si te lo dice Sí, sí, esto no te lo dice Vaya, esto no te lo dice Rechazar Es algo cariñosa la transacción Vamos a rechazarla Pero este no es para No es para jugar ahorita Pero esto no te lo decía Que te costaba 3 monedas 3 tokens, vaya, serían No está tan caro la verdad Si fueran, creo que estas son de PET Calculadora Deberían ser 6.56 por 3 20 dólares Pero recuerden que esta no es una recomendación de compra Ustedes tienen que hacer su propia investigación Eso recuerdenlo siempre Porque yo puedo estar equivocado Puedo, no sé Con estas monedas Supongo que me puedo comprar esto, ¿verdad? Bueno, ni tan mal Me hace recordar también un poco a A Clash of Clans Supongo que todo esto será tu terreno para construir Es que nos detenimos del tema Vamos a irnos para acá Aquí dice La primera temporada Comenzará con un premio De 100.000 USDT Bloqueado por el equipo De FITPET De PET En un contrato inteligente La cantidad es reclamable Por encontrar los NFT Con las especificaciones exactas Prescritas en el contrato Y luego enviarlos al contrato Para reclamar La recompensa Ahí está mal traducido Los requisitos particulares Se decidirán Después del lanzamiento Tentativamente El premio requiere 10 mascotas legendarias En el máximo nivel Pues ahí está el detalle Pero Lo que sí me intriga un poco Es de que Es muy poca la información La verdad Yo lo estuve leyendo Pero es muy muy poca La información que te da Que te da Este La White Pepper Cuando debería ser un poquito más clara Debería decir ¿Cuántos? ¿Cuántas? Este ¿Cuántas mascotas hay? ¿Cuántas? ¿De qué tipo? ¿De cuánto es el máximo nivel? ¿Qué cuánto cuestan? ¿Dónde puedo comprar? Etcétera, etcétera, etcétera No sé Hay varias cosas Que hacen falta La verdad A mi ver Pero El juego Recuerden que La gran mayoría De los juegos Están en desarrollo Por ejemplo Plan vs. Undead Ahorita está Apenas en desarrollo Voy a estar trayendo Más información Sobre eso Pero el juego Pinta bien La verdad Pinta bien No tiene los mejores gráficos Tiene ciertos errores También Pero el juego Pinta bastante bien La verdad Es una lástima Que no haya Opción de español Lástima Aunque aparezcan aquí Los otros Otros Los otros Este Idiomas Pero El juego No pinta nada mal Voy a ver Si me compro Unos 3 o 4 Unos 3 o 4 Este Monedas Para comprarme Un huevito Y vamos a esperar Y pues Yo creo que Hasta aquí Llegó el video Si les gustó Denle like Suscríbete Compártelo Si no les gustó Denle dislike Y recuerden Que esta no es Una recomendación De compra Ustedes Tienen que hacer Su propia Investigación Porque Yo puedo Estar errado También Bueno Pero hasta aquí Llegó el video Nos vemos Hasta la próxima Adiós